La chica se ha puesto todo su esfuerzo por estar en este momento y poderlo disfrutar con ustedes en la coronación, en la presentación también de las reinas y también de las reinas salientes que nos hacen el honor esta noche de poder acompañarnos. Bueno, mis amigos, antes de todo vamos a comenzar con la reina de las fiestas patronales de la Barra de Santiago. Pido un fuerte aplauso para Débora, Miguel Castro Rodríguez. Gracias por acompañarnos, ahí está la belleza también de la Barra de Santiago y la reina saliente Rosita Tobar, la encargada de poder coronar esta noche a Débora Abigail Castro Rodríguez. Así que procedemos en estos momentos. Vamos a ayudarle a Rosita Tobar, la reina saliente de los festejos patronales 2021 quien va a coronar a Débora Abigail Castro Rodríguez, reina de las fiestas patronales de la Barra de Santiago 2022. La coronación oficial de la reina de los festejos patronales 2022, Débora Abigail Castro Rodríguez. ¡Ahí está la belleza! ¡Aquí está! 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 Un momento especial, porque todas las miradas, también cámaras, все todas las fotografías puestas! En este momento especial con la Reina del Medio Ambiente Cristel Alejandra Rivera Velázquez. Coronado, escoronada mejor dicho, por el Señor Melvin Gómez. ahí está la reina venimos a la reina del comercio avanzar un poquito también para poder recibir a la reina del turismo es la reina del turismo Joelmi Beatriz Carranza bueno ahí estamos Joelmi Beatriz Carranza saludando también a las cámaras ahí está la reina saliente Valeria Luna Enríquez la reina del turismo decíamos parte muy especial y fundamental de la barra de Santiago el turismo bueno Joelmi Beatriz Carranza con Joelmi Beatriz Carranza vamos a iniciar de una manera oficial el desfile con las principales calles de la barra de Santiago y recuerde todos están invitados también para la tarifa principal donde vamos a tener la cabalgata artística Liliana García la reina del jaripeo el día de ayer también tuvo su acto de coronación mañana también tendremos a la reina de los pescadores parte fundamental también de la barra de Santiago la reina del jaripeo discapulamos ahí en el recorrido con la banda también va y algunos de nosotros también nos ubicamos en la tarima principal donde vamos a a ir con la cabalgata artística música en vivo comedia hay muchas cosas interesantes así que nos vemos en la tarima principal no se olviden también esta noche que bueno la marina del jaripeo Minnesota ha ¡Gracias! ¡Gracias!